buenas noches a todos este es mi canal soy elis y a partir de ahora vamos a empezar a hacer reacciones de música empezaremos con hermética otro día para hacer es la canción es una bueno es para que me acompañen a escuchar el tema en realidad porque la canción ya la conozco el grupo lo conozco es un grupo me gusta mucho es un grupo argentino de trash metal el cual para mí es lo mejor del heavy metal argentino pero bueno a partir de este vídeo al que le guste me va pidiendo canciones y las iremos reaccionando vamos a ello iré parando de a poco y comentando cosas esta canción de hermética es del disco víctimas del vaciamiento hermética es un grupo que se fundó en 1988 cuando se disolvió de 8 ricardo llorio se juntó con claudio connor antonio romano y claudio strums o connor en voz romano en guitarra strums en batería y orio en el bajo hicieron hermética del 88 al 94 duraron poco tiempo luego se separaron y cada uno armó su grupo bueno connor junto con romano y strums hicieron malón y orio y su alma fuerte pero bueno nada disfruten la primera voz en esta canción es de ricardo llorio y la segunda es de o'connor que o'connor es la voz principal del grupo y nada sigamos escucha en la letra o sea escuchen la música lean la letra que es lo bueno que tenía hermética que de música eran unos fenómenos y las letras todas tienen sentido no son letras porque si son letras que tienen muchísimo sentido disfruten desnudar el sin razón que modelo nuestras vidas parece ser causa perdida nada nadie apuesta a detener el motor que contamina el aire que a diario respiras y que respiraste ayer ni que mañana tal vez no lo sé por eso voy reflexionando en esto la madrugada pasó vamos allá ser guardianes o vigías de toda la miel que guarda en toda colmena el sucio poder pregador ecologista pobre o gran señor droga dependiente doctor o paciente entreverado en el montón de la miel y 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 morir, nacer, sufrir gozar, odiar, amar pero no sé otro comentario, la batería la batería de Claudio Strunz, espectacular con su doble bombo hace maravillas el tío uno de los más grandes no es doble pedal sino que es doble bombo que no es fácil tocarlo y el tío la rompe también quería comentar que me había olvidado antes agradecer a Kiko Umedia que es el dueño del video el que quiera suscribirse a su canal Kiko Umedia está ahí para que se suscriban y nada, seguimos las reacciones siempre trataré de que sea música en español porque de inglés no sé nada y no voy a reaccionar una canción cuando no entiendo lo que dice la letra me gusta la música en inglés no digo que no pero prefiero para reaccionar prefiero que la música que me recomienden sea música en español seguimos, disfrutemos de la batería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!